Bueno, pues con muchísimas ganas, con muchísima ambición como ya creo que hemos hecho en demás situaciones similares en las que el equipo hace una derrota y yo creo que en ese aspecto el equipo ha reaccionado muy bien, entonces espero lo mejor del equipo en Soria, la verdad. Sí, el día de Fragoza, el día del Huesca también veníamos de una derrota yo creo que complicada y como te he dicho, el equipo yo creo que en esas situaciones sabe reponerse, sabe mantener los pies en el suelo y no venirse abajo y como te he dicho reacciona muy bien y yo espero una... una reacción similar y muy buena en Soria. Buenas, al final son entrenamientos muy buenos, son entrenamientos con mucho ritmo que sirven pues bueno para coger un poco de rodaje para... sobre todo yo creo que vienen muy bien para los jugadores, a lo mejor están participando menos y bueno pues mantenerse al mismo nivel que todos, entonces las sensaciones la verdad que son muy buenas. Bien, nada, pues una charla muy normal como hay otras tantas, como hacemos muchas después de cada partido, pues nada, como dijo ayer... son charlas en las que se corrigen errores, se refuerzan las cosas buenas que hicimos, que yo creo que también son muchas y la verdad que es una charla muy normal que ya te digo que se han hecho muchas y que se repitieran durante todo el año, no hay nada extraordinario en ello. Bien, 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 bien Bueno, la verdad que digamos que no debería ser así, al final el tema defensivo y el tema ataque debería englobarse todo el equipo, pero bueno, todos sabemos que al final lo que un poco se achaca es a la defensa y al portero. Bueno, la verdad que no es agradable evidentemente porque parece que un poco nuestro trabajo no está siendo del todo bueno, pero bueno, nosotros somos un equipo que hay equipos un poco que basan su juego o su prioridad en mantener la portería a cero y defender, por supuesto para nosotros también es importante, pero nosotros también le damos mucha importancia al tema defensivo y a marcar goles, entonces bueno, en ese aspecto sí que yo creo que estamos bastante bien y en el otro aspecto pues bueno, tenemos que corregir todo el equipo e intentar ir disminuyendo esos goles que nos están marcando. No, la verdad que no, no ha comentado nada más al respecto. Es que me reafirmo en lo que dijo ayer Pérez son, bueno, son ideas y opiniones que tiene el míster que nosotros lo tomamos de la mejor manera, de la manera, lo entendemos en una manera en que nos intenta ayudar a todos y ya está, no hay que darle más vueltas al tema. No, no, la verdad que no me molesta para nada. Armando es un jugador importante para nosotros, el año pasado fue importantísimo durante todo el año y bueno, es normal que se le tenga en cuenta que todos lo estemos esperando porque además Armando es un jugador que da un nivel, esté jugando o no esté jugando, entrenando y jugando altísimo y al equipo le van a venir fenomenal esté participando en el equipo o no esté participando, entonces yo creo que va a ser muy positivo en la vuelta de Armando. Sí, la verdad que nos comentó que, bueno, era la opinión que él tenía y que lo iba a decir, pues bueno, no importa pasar para afuera pero ya está. O sea, sí que nos lo comentó a nosotros antes de decirlo pero no hay ningún problema, ninguna importancia ni nada más raro de ello. Bien, bueno, empecé no participando mucho al principio, luego a raíz del primer partido de Copa así que, bueno, pues creo que ha jugado, han compartido todos los demás de manera continuada y bueno, pues cada vez al final aceptándote más, cogiendo más confianza, pero bueno, la verdad que no me conformo ni me acomodo, me exijo cada vez más y estoy seguro que puedo seguir mejorando, dando más nivel y ayudando mucho más en el equipo. Bueno, pues hombre, son difíciles de llevar en el momento, pues bueno, sabes que son directamente, digamos, esos goles un poco culpa tuya, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Yo sí que considero que soy un jugador que igual en ocasiones se arriesga demasiado, pero bueno, es un poco mi forma de jugar y es cierto que hay que minimizar esos errores y que son errores que no se pueden volver a dar y para eso es para lo que hay que acordarse de ellos, para que no se vuelvan a repetir, pero nada más, hay que olvidarse de lo demás, que no te afecten de manera negativa y ya está, y seguir haciendo las cosas intentando ayudar. Bueno, pues hombre, intentas, sobre todo en esas acciones en las que has cometido esos errores, pues por supuesto intentas, más que no arriesgar, poner mucha más atención y mucho más cuidado, pero como te digo, mi forma de jugar, digamos, de entender el fútbol, bueno, es de esa manera, por supuesto que sin llegar a cometer esos errores y ahí está donde hay que llegar a ese, digamos, punto intermedio, ¿no?, arriesgar, pero sin llegar a cometer esos errores, entonces yo creo que llegaremos a ese punto. Bueno, pues muy difícil como todos, todos los partidos son muy competitivos, muy disputados, encima pues bueno, vamos a jugar a casa, que fuera de casa siempre se complican mucho más las cosas, entonces va a ser un partido muy difícil, que nos va a costar, que no nos vamos a tener que pelear muchísimo, pero bueno, yo creo que haciendo las cosas bien, estando serios, manteniendo un poco la línea de estos últimos partidos, yo estoy seguro que vamos a tenernos un buen resultado. Estamos igual de cómodos, de todas las maneras, son diferentes maneras o situaciones, que hay que manejar, porque los rivales unos definen de una manera, otros definen de otra, entonces hay que saber también adaptarse a esas situaciones y hay que saber manejar todo tipo de salidas, todo tipo de juegos, y cuanto más variantes el equipo tenga, pues va a ser mucho más resátil y mucho mejor para todos. Yo estoy seguro que esto no se va a mantener durante todo el año, ser uno de los más goleadores, estoy seguro que sí que vamos a mantener ser uno de los más goleadores, pero eso es algo que vamos a ir corrigiendo, se va a ir corrigiendo y yo estoy seguro de que cada vez vamos a ir disminuyendo esos goles. También es verdad que en tres partidos, de doce partidos en tres partidos, han sido gran parte de esos goles, entonces sí es verdad que eso no se tiene que repetir en esos tres partidos, pero el resto de partidos tampoco es que hayan sido resultados muy amuntados.